Conocemos como síndrome genitorinario de la menopausia aquellas alteraciones que se producen a nivel local en la vagina y en la vulva en las pacientes cuando han finalizado su etapa fértil en la vida, es decir, cuando alcanza la menopausia y se produce el cese de la actividad ovárica. Esta disminución de estrógenos y progesterona conlleva una serie de cambios a nivel local en la vagina y en la vulva que producen una gran alteración de la calidad de vida de la mujer menopáusica. A nivel vaginal se produce un adelgazamiento importante de las paredes vaginales lo que conlleva una alteración o una disminución de su funcionalidad, es decir, disminuye la elasticidad, disminuye el tono, disminuye la producción de flujo vaginal y se produce una alteración de la flora vaginal normal con mayor propensión a las infecciones. A nivel vulvar se produce una atrofia progresiva de la piel de los labios mayores con la pérdida de elasticidad que eso supone. Los síntomas del síndrome genitorinario de la menopausia son el prurito, el ardor, la sensación de escozor vulvar, la sequedad importante a nivel vulvar y vaginal, el dolor con las relaciones sexuales, una incontinencia urinaria leve en ocasiones y mayor propensión a las infecciones tanto vaginales como urinarias.